versión cristiana de despacito arrasa en las redes el tema despacito interpretado por daddy yankee y luis fonsi rompió récords en youtube con mil millones de vistas y que hasta justin bieber se uniera a esa fórmula grabando una nueva interpretación con ellos los ritmos de la canción han inspirado ahora una versión religiosa en el vídeo que la está haciendo famosa dos jóvenes llamados louis toy y andrés cuyos rostros aparecen ocultos detrás de gafas de sol aparecen sentados en la parte delantera de un automóvil mientras en la parte trasera otro joven los acompaña con una guitarra esta versión del tema que compuso edica en ver para fonsi y yankee toma un giro completamente diferente al hablar de jesucristo con estrofas como fui a jerusalén montado en burrito pero al tercer día la leo un poquito y resucito que me crucifican pues yo resucito también dice yo morí por ti y por todos tus amigos y entré en tu vida por todos los cursillos y alberga pedrito pedrito ya cantó el callito y tú me has negado poquito a poquito aunque la letra varía del original la canción de los chicos que la prensa española ha identificado como tres jóvenes católicos del movimiento cursillos de cristiandad conserva los ritmos pegajosos de la versión de fonsi y yankee a juzgar por la cantidad de vistas que está teniendo su vídeo de resucito un millónico tanto en youtube si lo visto y andrés no eran un grupo antes bien podrían estar rumbo a serlo versión cristiana de despacito arrasa en las redes el tema despacito interpretado por ravi yankee y luis fonsi rompió récords en youtube con mil millones de vistas y que hasta justin viever se uniera a esa fórmula grabando una nueva interpretación con ellos los ritmos de la canción han inspirado ahora una versión religiosa en el vídeo que la está haciendo famosa dos jóvenes llamados louis to y andrés cuyos rostros aparecen ocultos detrás de gafas de